Diría un poco desordenado. Esta tarea es de ordenar. El gobernador en su campaña y en sus primeros días de gestión ha intentado achicar el Estado, el Estado provincial, porque estamos viviendo un momento muy difícil desde el punto de vista económico. Entonces hay que tener un gesto, un gesto de que desde el gobierno, desde el primer lugar donde se trata de economizar para que los recursos puedan circular y llegar a quien más lo necesita. Dentro de los lineamientos que planteaba en la conversación con los primeros, decía acomodar también los números del presupuesto más allá de la poda, que va a tener presupuesto con respecto al que había enviado Juan Manzur el último de gestiones, pensando en la obra pública y en la educación y en seguridad. Cuando preguntaba cómo encontraste el Ministerio, la segunda pregunta es cuáles son las prioridades para tratar de notar la impronta que seguramente le pueden dar Osvaldo Jaldo y vos a través del Ministerio. Bueno, en primer lugar estamos mirando hacia el primero de marzo, la fecha de inicio de clase. Tenemos que llegar con escuelas en condiciones. Yo creo que lo primero es pensar en escuelas dignas. Siempre decimos la mejor escuela para quien más lo necesite. Es todo un tema, estamos trabajando, haciendo un plan para llegar, no tan solo con construcciones escolares, infraestructura escolar, sino con cada municipio y comuna, hacer un convenio para que puedan colaborar en todo el aprestamiento para que las escuelas estén en condiciones. ¿Construcciones escolares dependen de obras públicas o del Ministerio? No, del Ministerio. ¿Del Ministerio de Obras Públicas? No, del Ministerio de Educación. ¿Del Ministerio de Educación? Así, así es. ¿Ya ha definido quién va a estar al frente o no? Sí, sí, sí. ¿De construcciones escolares? Hernán Parajón, Hernán Parajón, que es un ingeniero, doctorado en planificación, así que ya estamos trabajando. Bien, sobre el tema edilicio, como decía, hay que tener las mejores de las comodidades para que los chicos se sientan como en casa, o mejor que en casa incluso al llegar a las escuelas. Todavía no hay un relevamiento general, porque una cosa es cómo están las escuelas hoy y pensando en las escuelas que vamos a tener primero de marzo, con tres meses, donde hay una incidencia directa en el comportamiento climático, cómo pueden afectar la lluvia, las tormentas que podríamos tener entre diciembre y marzo. ¿Cuándo tendrían un relevamiento general? No, ya estamos, queremos hacia fin de mes, primeros días de diciembre, ya tener, estamos visitando, incluso ya fuimos a la escuela Mitre, estamos en esta semana a ir a la escuela normal. Distintas escuelas que están con problemáticas, para ver cuánto dar una solución, cuánto tiempo nos llevaría. Y bueno, el Colegio Nacional también está en nuestra mira. Bueno, lo veníamos advirtiendo, ¿no? Hay muchas cartas al director sobre el tema del Colegio Nacional. Recordamos que las escuelas nacionales eran escuelas nacionales que tenían partidas para calzar y el mantenimiento. Colegio Nacional, Escuela Normal. Después con la modificación de la Ley de Educación, transfirieron toda la responsabilidad a los estados provinciales. No sé si han llegado a enviar los fondos para dicho mantenimiento. No, bueno, esto es todo un tema, pero de todas maneras, Omar, pasa por, en primer lugar, tener un ordenamiento y un control, no dejar que empiece un problema y se agranda, y después es mucho más costoso. Y por otra parte, el cuidado. Tanto los padres como los alumnos, todo el personal de una escuela, toda la comunidad, tiene que aprender a cuidar. Son ambas cosas. El gobierno hacerse cargo del mantenimiento, pero también el cuidado de quienes habitan y viven diariamente esa escuela. Muchos hablan, siempre sintetizan la importancia de tener determinados días de clases durante el año. Eso en lo cuantitativo. ¿Qué se está pensando en lo cualitativo para mejorar el sistema educativo? Muchas cosas. En primer lugar, el primer desafío es que los chicos aprendan a leer y escribir. La lectoescritura hay que volver, tanto en capacitación docente, como en acompañamiento a las escuelas, para que esto se dé. Y por otra parte, la escuela abierta a la comunidad. Vamos a trabajar con los clubes. Ahora, deporte depende de educación y también el ente cultural. Así que están dadas las condiciones para trabajar con bibliotecas populares, clubes. Ya estamos empezando a organizar las escuelas de verano. Y además de las escuelas de verano, durante el año, los chicos tienen que sentir, los chicos y los jóvenes, que la escuela es un lugar donde se pueden expresar. Un lugar para expresar la cultura juvenil y que tenemos que cambiar. Tenemos una escuela secundaria que está obsoleta en su plan de estudio. En lo cualitativo. Eso lo notan, bueno, lo dicen también. No tienen, los chicos no pueden elegir. No puede ser esto, que todo el mundo tiene una estructura cerrada. Tienen que tener al menos un 30% de materias optativas que les permita descubrir cuáles son sus habilidades, sus gustos. Ya es una especie de orientación vocacional y un contacto, ¿no? Con lo que es los estudios superiores, el sector productivo, dónde se van a insertar en el campo laboral. La escuela tiene que estar abierta y permitir que los jóvenes, si decimos que los chicos pueden votar a los 16 años, tenemos que formar a esa ciudadanía. ¿Y cómo se forma? Con participación. La escuela tiene que ser un lugar donde los chicos se expresan, arman proyectos, se comunican y hacen una serie de... Un tipo de cabildos abiertos educativos. Así es, así es. Tenemos muchos proyectos en ese sentido. Claro, porque cuando uno va a iniciar el ciclo lectivo y tiene la posibilidad de conversar con los decanos de las distintas facultades, lo primero que dicen es cómo lo recibimos a ese ingresante en cuanto a la calidad educativa. Y lo que se venía discutiendo hace mucho tiempo, el tema de las falencias que hay en la interpretación de texto, por ejemplo. O sea, en época de infocracia, diría el filósofo surcoreano, no podemos educar sin un trabajo en torno al discurso, al análisis del discurso, al manejo de la comunicación. Y esto, por supuesto, interpretación de texto, de imagen, el discurso que circula. Hoy las redes, vivimos en un mundo que está interactuando constantemente, entonces es fundamental para la vida personal y para su vida como ciudadano. Le hago la pregunta, yo tengo una posición muy personal en ese tema, pero no soy especialista ni pedagogo. Pero pregunto esto porque lo trajiste justo a la conversación. En provincias como Santa Fe, en la provincia de Córdoba, están implementando algún sistema, además de la lectura, el ajedrez hoy se está promocionando en la provincia de Santa Fe, un concurso, concursos de ajedrez en las distintas escuelas primarias y secundarias, como una manera de ir sacándole un poco el celular a los chicos, sin entrar en una medida, es decir, en una resolución, a ver, muy dura por parte de las autoridades, que no le permitan tener a los chicos el celular durante clases, como por ejemplo ir directamente al doctor Google y buscar las operaciones matemáticas o cómo se escribe determinada palabra. ¿Eso se tiene que volver a lo original? No, hay que convivir. No podemos decir, ah, la tecnología, el celular está mal, no. Pero si tenemos deporte en las escuelas, intercolegiales, talleres artísticos, eso hace contrapeso. Propongo otras actividades que le permiten al chico dejar un poco el celular. Hay un joven que ganó en ajedrez, es del gimnasium, justamente estuve hablando con él el viernes, le decíamos, bueno, aquí nos tenemos que reunir para que esto se extienda a otras escuelas, por supuesto, por supuesto. Hasta el Metegol lo están utilizando en la provincia de Córdoba. Hay colegios acá en Tucumán privados que también tienen sistema de juego para los chicos en el recreo, ¿no? Todo lo que es de interés, el juego es una gran metodología de aprendizaje, así que hay que centrarse en el interés de los jóvenes, en el interés de los niños, y desde ahí trabajan tantos autores tucumanos. Tucumán es un centro de cultura importante. Tenemos que invitarlos, tienen que ir a las escuelas. En las escuelas tenemos que conocer, muchas veces conocemos que escriben autores de otros países y no a nuestra misma producción. Lo podrían provincializar al programa este que, no sé si lo hizo, lo hicieron el intendente anterior, pero sí lo puso mucho en vigencia al Congreso Pedagógico Educativo, el intendente Pancho Serra, que tiene que ver con el encuentro de escritores y poetas, el Congreso Pedagógico... Pero Montero siempre ha sido un lugar de poetas, de un movimiento cultural interesante. Si un Congreso que ha dado buenos resultados también se lo podría implementar en el ámbito nacional, en el ámbito provincial. ¿Cuándo van a terminar las clases acá en Tucumán? Mira, el 30 de noviembre termina alguna parte del estudiantado que ya aprobó todas las asignaturas y de ahí nos quedan 15 días para exámenes complementarios, exámenes en el nivel terciario, digamos, en el nivel superior, el 18 de diciembre se hace el cierre, el acto de cierre del ciclo lectivo. ¿Reistramos el acto de cierre? El 18 de diciembre, en todos los niveles del sistema, se hace el acto de cierre del ciclo lectivo 2023. Por ejemplo, Alvarito, no se llevó ninguna materia. Él va a tener clase hasta el 30 de noviembre. Claro, claro, claro. Algunas veces tiene... Y después viene el tema de la recuperación. Claro, claro. Así es. Algunas hacen muestras pedagógicas en uno o dos días de esa primera semana de diciembre, pero ya son otro tipo de actividad. Susana, seguramente, y conociendo que habitualmente hacer recorrida no únicamente por la capital, sino también por el resto de la provincia. Hay un mapa social, hay un mapa social que uno siempre se pregunta, lo vemos en los bares, lo vemos en los semáforos, lo vemos en las calles, los chicos que en edad escolar están realizando trabajo con venta de productos y novedades en la calle, pidiendo limosna. A ver, para que lo interprete el televidente, en algún momento para conocer la situación social de los vecinos de una manzana, recuerdo lo implementó el Dualde con su esposa en la provincia de Buenos Aires, incorporando las denominadas manzaneras. Lo estoy diciendo en un ejemplo para que la gente lo entienda. Para que los referentes sociales en el barrio se pueda hacer un mapa de la cantidad de chicos que antes de la pandemia, pero que durante la pandemia se profundizó, que es el tema de la exerción escolar. Lo hizo Brasil, Lula lo implementó este año, de reincorporar los chicos que habían dejado las escuelas. ¿Qué se puede hacer en Tucumán? ¿Preocupa esa imagen del día a día? Preocupa muchísimo. Ya estuvimos conversando con el ministro Maso para hacer un trabajo, incluso con el ministro de Salud de los tres ministerios, porque ya el ministro Tomada, en la primera época, la primera etapa de Néstor Kirchner, trabajó mucho con este tema. Es como que le preguntaban al papá, este chico en el semáforo, ¿cuánto dinero le trae a usted? Tanto. Bueno, yo le pago, que es hoy la asignación por hijo. Yo le pago, pero este chico no puede estar en el semáforo, tiene que estar en la escuela. Tiene que haber un acompañamiento y un control de esto, Omar. Estamos jugando el futuro de esos niños. Es un riesgo, no tan solo... En todo sentido, ¿no? En todo sentido. No es tan solo que no van a la escuela. El riesgo que corre un niño de 8, 10 años, estando parado en la calle, algunas veces hasta en horarios nocturnos. La verdad que como sociedad, por ética, nos tiene que doler eso y tenemos que hacer algo al respecto. Así que estamos trabajando con Federico Maso y con Luis Medina Ruiz, con los dos ministros del área de Social y Salud, para hacer un trabajo articulado. Claro. Dejar de que lo utilicen como soldaditos, los traficantes de carne humana también a esos chicos. Así es. Así es. Susana, reiteramos, el tema salarial lo va a discutir el ministro de Gobierno. Recién hablaba Raúl Alvaracín que va a estar al frente de las negociaciones. Susana Montaldo, ¿también va a participar en las discusiones salariales o solamente en la calidad de educación? Susana Montaldo también va a participar y el miércoles a las 9 ya tenemos nuestra primera reunión con el ministro Regino Amado y la gente de los distintos gremios que representan a la educación, a los docentes. Y esa pregunta, ¿en algún momento se va a lograr que estén todos los gremios sentados? Porque la modalidad de algunos gobernadores, de algunos gobiernos, no, a ver, ATEP, AMED y APEM están en un bloque, SADOV y UDA, UDT, en otro bloque. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando de que se sienten todo. En eso estamos. Yo creo que sería un gesto. Y todos luchan por lo mismo. La mejor condición para el docente, sea de gestión pública o privada. Lo que necesite, Susana. Muchas gracias.